Muy buenas, valiente viajero de la net. Esto es Dead Space 2 capítulo 11 y yo soy Manto y disculpá que me esté riendo porque antes de empezar a grabar un tarado no pude decir valiente viajero y dije vialiente y bueno, me tenté un nabo. En fin, dame un poco de esto que eran municiones de la nueva arma que no me convenció, pero la vamos a seguir probando. Dame a Julio, lo vamos a liberar. Eres libre, listo. Y ahora podemos continuar con nuestra misión. Ya salvamos a uno. ¿Qué hablabas? Inventabas su propia historia. Había varios para allá. Che, pará, hay un cuerpo y... hay municiones y cosas. ¿Puedo...? Ah, mirá lo que podíamos hacer. No, lo tenías que agarrar con un volaje. Claro, ahí va. Che, ¿qué fue el pedazo de...? No sé. Salió volando un... un curativo de no sé dónde. Creo que el resto del bicho que vivimos por ahí y ahí no hay nada. ¿Cómo estoy de municiones y eso? ¿Y qué pasó con él y que le clavaron un destornillador en el ojo? ¿Qué es este lugar? Si había un pollo muerto por ahí significa que va a haber más. Esos nunca se mueven solos. Quiero aquella caja. Tampoco ibas a llegar tan lejos, ¿no? ¿Vi algo por ahí arriba? No. Ya sabíamos. Ok. Eso... Eso me gustó. Eso sí está bueno. Para, son durísimos. Ok, ok. El disparo de distancia está más copante que el básico de melee. Eso estuvo interesante. No lo voy a negar. No vamos a inventar y decir que no. ¿Arrancó las piernas? Las dos piernas son muertos. ¿Cómo no las una seguro? Antes de que pudieran hacer nada. Estuvo bueno. No. No, chabón. No sé ni cómo conseguí reaccionar a eso, pero dale. Carajo. Ya me parecía que venía uno de costado. Ahí quedé sin balas. Eh, volví a pifiar. Cuesta un huevo pegarles con la cosa esa, carajo. Y me está gustando esa arma. Hay que ver si podemos reforzar su disparo secundario, porque estuvo re bueno. No sé que queda uno por ahí. Al fin te pude poner el lentín. Ah, torrante. ¿Se murió con eso? Sí. Esto es cuando te agarran por todos lados. Tendría que haber tirado con el bebé, ¿no? Sí. Tendría que haber tirado con el bebé. ¿No me dropeaste nada? No. ¿Vos me habías dropeado algo? 2500, sí. Son pollos superpoderosos. Con razón nos están dando tantos créditos. ¿Alguien más? ¿Que se venga a ser el valiente conmigo? Creo que no. A ver, entonces me voy a tomar este curatín. Me gustó este armín. Está aprobado. Por la ley. 49 de estas balas. Ok. Vamos a seguir con nuestro armín básico. Que no está tan mejorado como el primer juego, porque mejoramos otras cosas. Pero creo que todavía el daño estaba bien. Tenía un montón de cosas para atravesar, lo que no utilicé, porque siempre me los pierdo. Los veo una vez que ya el peligro pasó. Ok. Vemos algo para hackear. Una bonita sombra. ¿Por qué no lo hiciste, Strauss? No puedo hacerlo. Pensé que no podía. Tengo que hacerla ver el paso 3. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el último paso? Ella. Es lo que estaban miedo de, que la enfrenté a ella destruir el marco. Pero es demasiado. Tienes que ayudarte. Tienes que ver el paso 3. No me entusiasma mucho ese prospecto. Dame, 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 dame. ¿Algo más por ahí? Creo que no. Hagamos esto. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de hackeo, la puta madre! Tendrán que dar el premio al mejor hackerman del mundo. 61 de este. Voy a seguir con eso, entonces. El fuego para los pollos realmente no nos sirve porque vienen corriendo y te atropellan. Acabo de escuchar. ¿Qué escuché? Alguna criatura por ahí, he oído. ¿La puedo traer esa caja? No. Ah, mirá quienes están. Los señores minan. Ahí va, explótese. Y dame más de estos tachos. ¿Dónde hay otro? Yo estoy escuchando unos cercanos. Allá, justo de mi frente. Cámara. Ahí va. ¿Se murió? Creo que sí. Tratemos de observar por allá sin pisar esa electricidad. ¿Pasaremos por ahí después? Porque hay una cajita que podríamos abrir. ¿Para dónde carajo nos estamos metiendo? ¿En la colonia esta también estaban minando? ¿O está todo así destruido porque hicimos ese kiromo con el shimura? Que al final no nos mandaron al regenerativo. Había sido realmente total y completamente destruido. No escucho más minas explosivas. Retiro lo dicho. Hay en las paredes estas. Tengo una caja, tengo una caja. También me podés pifiar. ¿Se murió? Sí. Ok, se mueren por sus propias explosiones. No es que se mueran después de disparar. Lo que me refiero es que si de alguna manera los chabones pudiesen disparar la porquería que disparan, pero no se mataran a sí mismo con la explosión, creo que te pueden seguir atacando. Ya me había pasado eso en algún lugar que hice que uno escupa su explosión y después me volvió a escupir igual. Creo que en la parte 7. Bien. Cañón lo hice de energía. Me están dando bastante de eso. No me quejo. Pruebo ser útil. Así que veremos qué otras mejoras le podemos hacer. Estaba un poco preocupado porque no tenía un arma... Un arma interesante. Este... Violenta. Así como el cañón cargado y encima ahora que habíamos dejado la línea... Eh. No te detonaste. Qué onda. Y no tengo nada que arrojarte. No señor. Vamos a ir a buscar una caja. Que dejé por acá atrás. En algún lado tiene que haber. Esa piedra... No. Ese brillantín que está por ahí... No. Ahí, chabón. Te voy con el pote. O no. Dale con el pote. Ahí va. Se murió. Dale garca, morí. Qué bicho botón. Bueno. Bien. Al fin puedo dejar las municiones. Estaba llevando encima el pedo. Mover. 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 Buenísimo. Diecisiete. Tengo un montón de estas. Vamos a guardar unas por lo menos. Y... Podría guardar... Vamos a guardar uno de estos. Voy a guardar estos tres. Sigamos haciendo jugar. Y... Como me quedo, me parece. Y ustedes también. Tenemos un nodo. Voy a comprar un nodo extra. Y me sigo quedando con un buen dinero en caso de que consigamos un traje nuevo. Y ya estamos caminando por la... No, no quiero guardar ahí. ¿Por qué me estás poniendo a guardar ahí? Quiero guardar acá. Está andando mal el joint. Algo raro me está pasando. No me gusta. Bueno, sí. Definitivamente. Estaba minando acá en la colonia también. No, ¿qué haces ahí? Chámenes. No era mi plan. No te moriste. Y si eras el único que había... Yo soy feliz. Aunque sabemos que nunca viene el dao 1. No, te digo yo. Y también le vas a pifiar. ¡Vale! Lucha de la lora. ¡Para! Uy, no lo mató. Son terribles. Tiene mucho este juego. Eso de ponerte los enemigos al lado tuyo y que te salten hiperactivos encima. No me gusta. Voy a tomar el botiquín que me acaban de dar. Vamos a recargar un par de balines. Y... ¿Con qué podemos seguir? Recarguimos todo. Y si no hay pollos creo que podemos ir con el fuego. Toma, porque me caíste mal te voy a llevar para allá. ¿Alguien más que quiera venir? Podemos ir por allá abajo. Parece que el camino sigue por abajo así que investigamos acá arriba. A menos que se me rompa el piso y nos caigamos a la mierda o suceda algo raro. Deberíamos ser capaces de volver. Gracias por las ganas. Muy bien. Hola joda, continúa por acá. No hay una puerta cerrada. Ok. Necesitamos abrir ese entonces. Y veo un tacho detonador. Veo varios tachos detonadores. Lo que no veo es un objetivo aquí en lanzárselo. Así que... ¿Para qué hablé? No estás con el lanzallama boludo. Pero con la prisa que vienen corriendo se supone que son los que te escupen de lejos. Quieren escupir en la cara. Ok. Sigamos con... Con nuestro rifle. Música de problemas. No mienta bicho. Yo te había esquivado. Creo que lo matamos tirándole en el pecho. Gracias por las tres balas. Bueno. No nos quede más que venir para acá abajo. Algunas... No. No. No te voy a escuchar de la loda. Tirarle en la pierna. No era el arma que quería. Pero bueno. Creo que vamos a hacerlo. Estoy gastando un montón de balas de esto. Con cada bicho que me aparece le pongo como... Cuatro, cinco. Primariamente porque le pifio siempre en los primeros tiros. No, no me he hecho los que no toren. No. No. No, quiero fuego. Ahí va. Ok. El fuego sí funciona bien con los bebines. El tema es que se te tienen que acercar. Y usualmente no lo hacen. Pero bueno. Están bien. Uy, soltita. Moriste. Que te mueras, te dije. Gracias. ¿Con cuánto estamos? 48. Bueno, sabemos que con 11 no los puedo. no los puedo disparar pero 30... ¡uh! la cantidad de ralentizadores que hay acá ¿quién va a venir? me vine, no, no, eso va a venir con 25 quizás ya lo podamos lanzar con un misil pero creo que gasto menos municiones así ok, con 12 no creo que funcione la joda sigan dándome cosas, yo no me quejo, me vienen muy bien voy a aceptar todas y cada una de ellas voy a abrir, ¿qué? yo bajé por ahí yo no bajé por ahí, ¿o sí? sí, vine por acá, ok ¡oh! ¡tipín! ¿qué es él? atorrante yo dije, este lo esquivo, me va a salir re bien no, flaco, este salió para atrás ya vi que tenemos una batería rota así que va a haber que reemplazarla por alguna útil dame 25 de no sé qué, si es 25 seguro que era fuego y bueno funcionales, así que luchamos la pregunta es de dónde sacamos la batería que necesitamos ahora bueno, parece había una palanca o algo para tocar por acá en algún costado supongo que te da baterías ilimitadas de ahí en caso de que en un menso la mandes a volar a un lugar donde no la puedas recuperar ahí está, mira qué lindo cómo funciona esto ahora explotaba la batería al lado de otro andate acá, toma ¿basto eso? genial, pero no va a ser el único nunca seré el único y para escuchar explosivos ¿quién? fue la torrante, venían bebés bajando habían aprendido a gatear y yo no me di cuenta la cantidad de vida que me saco se ve bote bueno, son 5 cuadraditos un botiquín mediano me cura todo porque te cura la mitad o solamente me curan 3 hagamos una prueba te curan 3, ok ah ya estaba recargando el arma maldita criatura del infierno ¿qué fue eso? ah, tenemos otra hay mucha granora te digo yo que este juego te tira los bichos al lado tuyo atrás tuyo sin que los veas siempre te caga de alguna manera no, me vas a escupir más es muy garka con el posicionamiento de los bichos me vas a acordar a Dark Souls 2 no el Dark Souls 2 base no se si no el Skullar of the Fierce si, bueno, si que había cambiado la posicion de todas las criaturas y te aparecen por todo el lado cagandote a piñas emboscandote y son muy frustrante vamos a escuchar a alguien más claro, ¿cuándo no? ¿qué es el otro que no quiere venir? moriste la verdad es una bosta esto y ya vienen solamente bichos potenciados ya ni siquiera vienen los comunes eso me hace pensar que definitivamente si estamos cerca del final a ver precaución elevador de carga es para ir abajo esto queremos ir abajo o queremos abrir por allá ¿a dónde me lleva este elevador? exactamente al mismo lugar del que veníamos era una buena forma de no, pero no podíamos llamar el elevador desde abajo mega raro estaba pensando quizás esto te evitaba tener que dar toda la vuelta y pelear contra las criaturas pero y no por qué seguís bloqueado ¿qué onda? ¿nos abrirá después? ¿o ves algún cable que nos lleve alguna batería que podamos usar? yo no veo nada bueno quizás haya algún secretongo por ahí que me estoy perdiendo atención a los trabajadores ten cuidado de la cambra más cercana esta es la única esperanza de que el survival se pueda ocurrir pasó algo peor de un derrumbe me da la sensación gracias por el guardar después del ataque de recién no nos viene mal así que dame y sigamos viaje uy se la acabó matando no lo mató el rey detrás de él estaba en rojo no? mira en la caja ya es un buen detalle quizás pasemos por ahí más adelante porque no me dejan agarrar nada bueno si no me dejaron dame dame ese cosito lo quiero bueno quizás pasemos por ahí arriba y ahí podamos agarrar las cosas voy a suponer que es eso bueno por lo menos no se murió él y solo perdió un ojo y todos sabemos que perder un ojo te convierte en un personaje más interesante en un 70% no jodeme si hay un leviatán ¿qué? ¿dónde? ¿dónde estamos? ¿qué es esto? no ustedes no y yo sin balas Isaac, él ha salido más profundo en las minas tengo problemas en este end es un lugar seguro le di no, no le di rompele el brazote ese ahí va recárgame el arma te queda un solo brazo guarda que me la ponen ok, ¿se murió? creo que se murió no me dropeaste nada rompeme algo semiconductor de rubí ok ahora la pregunta es ¿a dónde carajo vamos? ¿ves aire en algún lado? si, allá hay aire ok eso es bueno es aire, ¿no? si dame mi tanquecito de oxígeno dame mi oxígeno dije dame gracias ¿y qué es esto que estoy viendo por acá? malitas recargar el tiro que gastaste y vamos a poner esas municiones derecho es así ok ¿dónde carajo vamos? me pareció haber una entrada en algún sitio antes que no era esta caja pero dámela igual este soltala ¿le podés pegar? no le podés pegar ok entonces la vamos a lanzar así y le vamos a llevar esos créditos te queda un minuto y medio de tiempo allá hay más oxígeno y esto es lo que yo vi ok pero parece que está cerrado o no está funcionando hay algo raro dame a ver a ver ¿dónde está la cosa que vi? hay unos láser yo me meto ahí ¿sabe cómo me muero? pero ya no hay láser vamos a chequear aquí tenemos que correr cosas ok el cosito está en rojo así que probemos ¿qué es lo que dispara el láser? esto vamos a correr eso entonces si me dejan si me dejan moverme no me dejaban moverme por alguna razón ¿dónde quedó el cosín? o sea me perdió el misilín allá va flotando la deriva bueno ponete ahí y mandemos esta cosa a mirar ahora podemos pasar por ahí genial hay un montón de estorras que lo veo ¿dónde hay aire? allá hay aire está un poco lejos no tengo un aire más cerca sí mira tengo uno al lado digo que hace julio es el julio que mandamos al principio del nivel ok no lo hizo nada quizás no son láser que te matan pero por alguna razón me dejan moverlos así que vamos a seguir haciendo eso lo que necesitamos sin lugar a dudas para entrar ahí aquí es otro misilín empujador yo no veo absolutamente nada a menos que haya uno acá adentro ¿hay algo por acá? sí una sortidora creo creo bueno nos vamos con él y el que nos falta mover es ese dale poneme el cohete andalo a volar ok eso es todo pasa que veo un montón más pero no sé para qué sirven o si hay algo para agarrar por ahí quizás me lo esté perdiendo no sé acá adentro había alguna otra cosa chequeemos hay un oxígeno bueno poneme derechito así entiendo dónde carajo estoy bueno supongo que nos vamos donde era el tubo este aquí estoy viendo estoy viendo un montón de de bichos crotos creo que lo matamos más fácil con una de estas ¿no? si es que se están muriendo ok nos regalan 30 segundos más de oxígeno por acá todo mío todo mío creo que tenemos que aterrizar para poder abrir la puerta bueno ahí va Beto ahí va lo que queda de Beto falta abrir romper a romper algún bicho si no se murió ninguno ok se murieron todos ahora no aquel no ya que tenemos un coso de oxígeno por acá me lo voy a llevar no veo nadie más moviéndose así que asumo que estamos libres nos llevo el resto de Beto en caso de que sea útil bien sobrevivimos eso es lo que cuenta ¿no? ¿dónde está Strauss? ¿dónde está Strauss? estoy segura por ahora pero lo ha perdido creo que viene por ti he encontrado algo que vas a ver aquí es mi lugar aquí es mi lugar ¡ah! ¡h! 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 ok este bebió hasta su muerte aunque eso no explica cómo es que perdió una mano quizás perdió la mano antes de beber a ver a ver eso podría ser eso lo explica todo diría Colum como andamos de municiones 43 29 tenemos esta eh osea 300 de lanza ya ven che estamos re bien de municiones y hasta ahí va a llegar el tub bien de municiones vení para acá ¿por qué no estoy usando esto? acabe de ver un bebin ¿sabes qué? creo que me va como a infierde con la fuerza porque tiene un montón de tipitos encima se murió? perfecto pensé que el fuego había matado a los chaboncinos ¿debería ser suficiente? perfecto ¡tipitos! lo vi muy tarde ¿queda otro? queda por lo menos una caja ¿tengo alguien detrás? no tengo alguien adelante no sabemos tenemos alguien abajo ¿dónde estás? ¿dónde estás bonito? pero qué hermoso ahí tenés pero qué hermoso ¿y dónde está el otro? te estoy escuchando alguien más vos allá ahí tenés qué cosa hermosa ok cuando las cosas salen bien es muy satisfactorio la verdad y después de decir eso te iba a decir que va sucediendo que es todo lo contrario sabes que realmente le quiero mejorar el ataque a a esta cosa ¿no? a lanzallamas podemos salir bueno tengo otro atrás no te digo que salen de atrás tuyo sin que los veas el fuego decide tomate lo voy a poner al lado porque soy mejor pero salí qué cagada qué es eso siempre que me hacen mierda es porque me ponen un tipo pegado atrás mío que apareció de la nada es siempre lo mismo se pueden ir a cagar los dos juntos vos también te vas a ir a cagar yo no sé otra vez ¿vos de dónde saliste? ¿cuándo me avisaron que vos habías aparecido? jamás eso es un nodo bien bien ahí necesitamos siete nodos para mejorar el ataque de un lanzallamas tengo una impresión como que estamos cerca del final del juego y toda la bola pero al mismo tiempo estamos con el tercer traje del juego recién a menos que yo me haya perdido alguno por el camino y si son cinco como la primera vez atención ahhh me vas a hacer gastar el nodo para entrar ahí ahhh me vas a hacer gastar el nodo para entrar ahí por favor muestra la confianza en tu trabajo gracias por las balas y antes de abrir allá vamos a entrar acá ya que acabamos de recibir el nodo quizás haya colectivos o cosas útiles bueno cosas útiles siempre hay o el mismo nodo que acabas de gastar a ver si es raro eso por eso me da la impresión de que puede ser random lo que aparece acá ahh hablando de traje traje avanzado ok recarga de ralentizador fantástico che para entonces los trajes sí te los podes perder porque si no abría la portita con el nodo ese traje no lo teníamos así de simple a ver que podemos tirar a vos te voy a soltar uno de ustedes me voy a tomar y me llevo esto mira que lo pienso hay dos de estos en el piso así que me puedo llevar los dos no? bueno me puedo seguir llevando los detonadores esto porque me puedo lavar las manos o no? pero yo me estoy cagando no me llevo el detonador ese porque quizá que encontremos un almacén en el camino me pondría muy contento eso podríamos comprar un traje nuevo está bombando todo el carajo no? estoy escuchando bombiles me equivoqué de montón devolvemelo ah mira si es el gol que habíamos visto antes ¿te acordás? de esa manera nos podemos llevar un poco más de este fuego ahí va dejamos 13 bueno podemos usar otra cosa hay otra más por allá? si recarguemos y nos podemos llevar los últimos 13 que habían quedado listo fue un buen uso diría yo no quedan más de esas porquerías genial vamos a hackear algo arriba que carajo que carajo que le pasa? me quiere ganar el ojo de elli es un uchiha no 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 bueno me caía mal me caía mal se lo merecía por lastimar a elli ok pará salimos acá y y que? y matamos a astroz y ahora que hacemos? por algo está este elevador ahora o vamos abajo de nuevo que se yo vemos que nos dice nos dice para allá ok nos abrió esta puerta ahora? antes estaba cerrado o que onda? o por acá está la elli donde estamos yendo? ascensor de mina de prospección dame esto no hay más tiempo para el final estén ok no me van a sacar esta porquería para que esta puerta se abra y yo pueda pasar y descubra algo igual no podía pasar ok como dije en alguna parte mi suposición es que es una una suerte de inteligencia que está dentro de la efigie y se mete en los cerebros de la gente para manipularla de alguna manera no? no chabón te vas a morir si me lo ponen de esa manera que lo podes ver llegar no hay ninguna cosa por allá oye armé todo y algo azul también un registro sonoro que dicen? audio log número 438642 he sido seleccionado por una misión especial secreta en los sistemas de polio en el shard espero que los pueda hacer orgullo no me ha parecido ver una un diagrama pero bueno parece que no tenemos un elevador varios lanzallamas es cierto que tenía esto para tirar yo no tenía otro diagrama? no tenía dos? o me estoy recontra confundiendo con alguna otra cosa no hay otra confundia? me llevo los fueguitos que funcionan de maravilla no veo más nada de costado así que me tomo el ascensor es un ascensor, no? ah! este es el don ascensor ese es un nudo bien ahí cuantos tenemos? no hay una goma cuatro, nos faltan tres eso y eso que está ahí son las bombas? bueno, me las llevo todavía quien sabe cuando las vayamos a usar y por usar quiero decir meter en el inventario de vuelta completamente al pedo dale, no puede haber un ascensor de efecto tamaño en el que no nos tiren bichos molestos eso nunca pasa eso eso son romalosos? son normalitos aprovechar a recargar agarrar cosas vamos a probar si está treinta y cuatro tengo de esto donde? donde? ah! yo sin balas quería probar si esto los lastimaba parece que los rompe será mejor el daño en los romper? así de cerca también ¿dónde hay cosas para agarrar? ¿dónde me saliste? dale otra vez no falla nunca pero la puta madre es una cagada pelear igual estos chiquitolines tengo un buen lado salee ay que porquería por dios vamos se terminó bueno, tenemos el inventario lleno hasta las pelotas ¿cómo terminamos ahora? no sé, pero pude agarrar todo lo que había en el piso así que seguimos llenos creo que me tomé un solo bustiquín dentro de todo salió bien, no? o al menos es lo que quiero pensar cheguemos si no hay algo para traer por acá atrás como antes parece ser que no bueno carajo no tan feliz no 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 se no No es respetable. ¿Por qué sigues me defiendes? ¿Por qué no te voy a ir? Consideré mi todo. Y si te dejé, te habré nada más. Paso cuatro. Accepción. Ahora estás listo para terminar esto. Ok, eso fue interesante, vamos a comprar inmediatamente nuestro nuevo traje, traje avanzado, damelón, aunque, ¿cuánto vale? 36.000, ¿eh? Ok, el traje avanzado ofrece una, ah, reduce un 50% el tiempo de recarga de la estabilización, su compra garantiza un mínimo de 25 ranuras de inventario y un 20% de blindaje, tu DRI conserva la mayor mejora de blindaje inventario. Bancá, si yo compro esto y me vuelvo al traje anterior, puedo hacer eso y conservo el poder de este traje, pero el descuento de, hagamos esa prueba, 36, vale, es raro. Porque creo que prefiero el descuento, podemos comprar más nodos y más boludeces. Aunque si te carga más rápido el ralentizador, tampoco está mal. Ah, está interesante, que parece que tiene menos armaduras que los otros trajes, visualmente quiero decir. Ok, ahora me salí de 10.000 de vuelta, no queremos eso. Vamos a vender esto, sí, vamos a vender esto, sí, vamos a vender esto, sí. Vamos a mover, vamos a mover, seguir moviendo. Ahí va, guardemos muchas cositas. De vos tengo un montón. Creo que hicimos lugar suficiente en el inventario. Ok, ahí estamos teniendo buenos botiquines, buenas municiones. ¿Puedo volver entonces al traje vintage? Pero no me pongan toda la Cinematic. No la puedo skippear. No me vuelvan a poner esa música, como, mirá que groso el traje que tenés, es el que vení usando. Me aprieta las orejas como el traje de Batman. Ahí va, ahora se che, pero valió 36.000, rarísimo. 40.000 me había costado este mismo traje. Así que, uno, dos, tres nodos, se va a cagar. Y cuatro también. Y ahora solo necesitamos una mesa de mejores. Entonces, el traje que dejé aquí atrás, 50 por ciento, el tiempo de carga de la estabilización. O sea que, en vez de 100 segundos, serán 50 segundos. Así no, es un montón. Daño de rifle no lo usamos. ¿Y vos qué tenías? Vos no tenías nada. Y el que tengo ahora es un descuento de plata. Así que, es mejor llevar esto. Ahí está. Y como soy un groso, te corté la cinemática esa. Así no la tenés que sufrir como yo. Bueno. Supongo que seguimos como estamos, ¿no? Tenemos muchos nodos para mejorar el lanzallamas a tope. Ya que hicimos todos los cambios, pocas dudas. Me voy a hacer un guardar. Cuando se te mezcla guardar y grabar y te sale un guardar. Sucede seguido que mi cerebro mezcla dos palabras que quiere decir al mismo tiempo y inventa una tercera. Es como una fusión de aretes potala. A ver, dije que quiero lanzallamas. Sí, definitivamente. Hay nada. Una recarga. Hay nada. Una capacidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Otra capacidad o queremos una duración? No sé qué es la duración, pero... Dale. Quizás es más eficiente el combustible. Y con el uno que me queda... Le puedo mejorar la recarga del buscador. Ok. El daño al tope, la recarga, le falta uno que no la vamos a usar. También le falta una capacidad que no vamos a llegar. A menos que sea dos nodos, no es uno solo. Ok. Como mucho vamos a usar dos nodos más en darle una mejora al secundario. Que me estoy olvidando de poner. Bueno. Creo que hicimos buenas mejoras. Bueno. Vamos antes por allá. Tenemos acá una pendedora de circuitos electrónicos. Fantástico. ¿Y a dónde carajo estamos llegando? A la pregunta. Tenemos que encontrar con Eli, pero... Capítulo 12. Ok. ¿Será el capítulo final? Nos vamos a volver atrás. Y vamos a estar dejando acá, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Si así fue y llegaron hasta acá, me gustaría pensar que así fue. Dije que así fue como dos veces o tres. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Pero en cualquier caso pueden dejar un like, un comentario. Y nos estaremos viendo en la próxima. Un abrazo para todos.